...movieron, a ver, tres toques, va a haber el cuarto toque, ya va a venir para Correa la pelota, quinto toque, los segundos que van llegando y va a aparecer Correa con su remate, descuidado por la mitad de la cancha, ahí, se da vuelta y Correa le va a pegar de surda, ahí, por arriba, sorprende un arquero muy tirado atrás, muy metido en su arco la ancillota, ahora, golazo de Correa, la bajó Miranda de pecho, y ahí está el surdazo, terrible, al alazo.